La noche está conmocionada, y no por los estudiantes en viaje de egresados o por los amantes del esquí. La ciudad y sus hoteles han sido tomados por 500 miembros de delegaciones extranjeras y casi 800 periodistas de todo el mundo. El legendario Yao Yao luce como en sus mejores épocas. Al pequeño aeropuerto llegaron 21 superaviones que luego de desembarcar el pasaje debieron volar hacia Neuquén y Bahía Blanca por falta de espacio en la plataforma. La seguridad de los presidentes es tema clave. Más de mil gendarmes patrullan la región y los abuesos amaestrados exploran los automóviles en las zonas restringidas. Los helicópteros vigilan. Se trata de bajar el riesgo de atentados a cero. Para el trabajo de la prensa se montó una gigantesca carpa cerca del Yao Yao. Los extranjeros no entienden bien esos carteles al costado del camino entre el aeropuerto y la ciudad. Pero los argentinos sí. El viento patagónico casi le juega una mala pasada al comandante Castro. Cuyo saludo hizo recordar a uno parecido de moda en otras épocas en la Argentina. Otras épocas. ¿Alguien podría imaginarse a militares argentinos rindiendo honores a Fidel Castro? Cosas de la diplomacia. Y el viento que recibió en los últimos años de parte de Menem se está aflojando. Me siento sumamente satisfecho de encontrarme en esta tierra. El presidente va a proponer un hecho que va a proponer levantar el bloqueo. Me alegro mucho. ¿Se va a reunir con Menem? Seguramente que sí. ¿Se va a reunir con Menem?